He pedido el uso de la voz para razonar mi voto sobre el dictamen a discusión. Va a ser a favor, lo adelanto. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad a que observo una serie de irregularidades del orden jurídico que podrían ser objetados ante la justicia federal a través de un amparo, que por cierto, pues sería recurrente en esta legislatura. Paso a enumerar mis consideraciones. El segundo párrafo del dictamen mandata se realice una auditoría a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, vale la pena precisar que la cuenta pública 2016 ya fue aprobada por este Congreso el 14 de diciembre de 2017, con lo que genera suspicacia al pretender auditar un periodo ya aprobado, adquiriendo un estatus de cosa juzgada, existiendo una prohibición expresa en el artículo 23 constitucional, que reza, y digo de manera textual, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en juicio se le absuelva o se le condena. Fin de la cita textual. Por otro lado, se pretende auditar un periodo que no es motivo de revisión en este año, puesto que actualmente se revisa la cuenta pública 2017, por lo que pareciera un exceso que violenta el libre proceso al pretender auditar el año 2018, que aún no es motivo de calificación por quienes integramos la 63 legislatura. Solamente subí a la tribuna a hacer esa precisión. Mi voto será a favor del dictamen, porque a todos nos interesa, nos obliga, y la sociedad debe seguir demandando la mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Es cuanto, Presidente.